Y usted es la mujer más hermosa que haya visto jamás. Bailar con usted es mucho más de lo que habría podido desear. Desde el primer momento en que la vi, yo la deseo Elena. ¿Y su padre también es médico? No, mi pobre padre era juez del tribunal de Nápoles. Ser médico es mucho menos. Y mucho más. Y yo quiero dedicarle todas mis fuerzas. ¿Me entiendes, Elena? Mientras no me alejes de ti. Conozco a la persona que están examinando. Estudiamos juntos y sé que está preparado. Una vez que haya empezado a trabajar en el hospital, pásese por mi laboratorio. Cada vez finges no creer nada y al final siempre te lo llevas todo. ¿Qué ha pasado? ¿Y esta sangre? ¿Sabes qué pasa? Que incluso mi padre ahora te prefiere a ti. Tus pacientes parecen gozar de buenas a ti. A ti te dejo los pobres desesperados. Giuseppe es un buen médico. El mejor de todo Nápoles. Pero nunca será un buen marido. Hablas como si tú también hubieras muerto, Giorgio. Muerto en el corazón, en el alma, en los sentimientos. ¿Alguna vez alguien ha sufrido por su culpa? Es pecado desear tener hijos, una casa bonita, una vida toda nuestra. Quisiera hablar con la princesa, por favor. Lo nuestro se terminó, ¿no lo entiendes? No todo, Giorgio. Si me quieres, demuéstramelo. Ese Voskati no sabe nada de buenas costumbres ni del decoro. Yo soy demasiado rica y afortunada para merecer tu atención. Buenos días, papá. Cada uno tiene la libertad de seguir una locura en lugar de la verdadera profesión médica. Pero si le gusta tanto, ¡adelante! Es una invasión de saltamontes. Nino. Ellos están condenados, Giuseppe. Nadie podrá sacarlos de sus apuros, nunca.